Es increíble cómo se puede uno sentir parte de un cuerpo aún confinado en un departamento. El auditorio de Llegar Alto me había recibido un día de septiembre siendo yo una visita. Me recibió con la coreografía de una canción de Santiago Benavides. Confía en mí, decía la canción. Confía en mí que yo renovaré tu fuerza y tu alegría, como un ave por el cielo volarás. En aquel entonces podíamos vernos a los ojos y abrazarnos. Poquitos meses más tarde, con una cuarentena declarada y un aislamiento físico obligatorio, aprendí que se puede ser iglesia en el espíritu, y Dios tiene formas muy creativas. Me uní a un grupo de crecimiento por Zoom con personas que no había llegado a conocer en persona. Sin embargo, la vida que fluye de las venas tiene la capacidad de hacernos sentir hermanos. Resulta que iglesia era otra cosa. Iglesia es un, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Puedo orar por vos? Iglesia era otra cosa. Y el confinamiento nos está enseñando. Quizás nos está cambiando, o quizás nos está sacudiendo las capas que sobraban para redescubrir la esencia. Nos está mostrando que se podía estar cerca a pesar de la distancia física. Desde llegar alto nos esforzamos por ahondar en esa esencia y practicar lo que es una verdadera comunidad. Desde los grupos de crecimiento nos conectamos para levantarnos unos a otros en los momentos de desánimo y nos empujamos hacia arriba para seguir creciendo. Somos comunidad de fe, somos familia. Los lazos de familia lo trascienden todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!